El comunicador Nenso Javier, mejor conocido como el cocodrilo, sufrió hace 20 días un derrame ocular. La información la reveló el veterano conductor de televisión y como consecuencia de la hemorragia, el comunicador ha perdido el 80% de la vista. Hace cerca de 20 días yo sufrí un derrame ocular. Es la primera vez que hablo de esto. Yo perdí un 80% de la vista del ojo izquierdo. Todo el mundo sabe el problema que yo tengo en el ojo derecho. Ahora mismo mi vista está en un 20% o 25%. Confesó el animador en una llamada telefónica al periodista José Peguero de En Segundos.2. El presentador de Buenas Noches dijo que en lo adelante se estará evaluando en un hospital de Nueva York. Yo tengo que ir a Estados Unidos, tengo trabajo con cardiólogos, estaré en el hospital Monte Sinaí de Nueva York y estaré evaluándome. Debido a esto, el cocodrilo tuvo que suspender los planes que tenía de hacer un programa los sábados en Telemicro. Yo no puedo sacrificarme ahora mismo. Lo sabe el presidente. Lo sabe Gómez Díaz. Lo sabe mi familia. Y he sufrido mucho esto, porque hace tres semanas atrás yo tenía las fuerzas para estar ready y hacer un proyecto de televisión con calidad. Yo sabía lo que iba a hacer, pero no me voy a morir antes de hacerlo, manifestó Javier. ¿Qué es un derrame ocular? Para los que no saben. De acuerdo al portal de la clínica Of Talvis, un derrame ocular o derrame en el ojo son términos habituales para denominar una hemorragia subconjuntival o hiposfasma, cuya alteración principal se caracteriza por la aparición de una mancha de sangre roja en el interior del ojo. Se trata de una rotura de vasos sanguíneos justo en la capa que se encuentra por debajo de la conjuntiva, por lo que esta mancha de sangre o derrame aparece en la esclerótica o parte blanca del ojo. La noticia de un desprendimiento económico sin precedentes del actor George Clooney, sorprendió a los fanáticos del actor a revelar que el ganador del premio Oscar había invitado a un grupo de amigos a cenar y les regaló a cada uno una maleta que contenía un millón de dólares en efectivo. Esto fue mucho antes de que Clooney, Jember y otros socios comerciales vendieran su marca de tequila Casamigos por mil millones de dólares. En una reciente entrevista de GQ que lo tiene de portada, Clooney de 59 años dijo que cuando decidió regalar todo el dinero a sus amigos estaba soltero, envejecía y no esperaba tener una familia. El actor y director ahora esta casado con la abogada Amal Clooney y es padre de los gemelos Alexander y Ella de 3 años. Y pensé, lo que si tengo son estos tipos que durante un periodo de 35 años me ayudaron en una forma u otra. He dormido en sus sofás cuando estaba arruinado, me prestaron dinero cuando estaba en quiebra, me ayudaron cuando necesitaba ayuda a lo largo de los años y los he ayudado a lo largo de los años. Y pensé, ya sabes, sin ellos no tengo nada de esto. Simplemente pensé que, básicamente, si me atropella un autobús, todos están en el testamento. Entonces, ¿por qué diablos estoy esperando que me atropelle un autobús? Explicó a la edición especial Men of the Year de GQ. Clooney también confirmó la parte de la historia sobre las maletas y dijo que eran de la marca equipaje de alta gama Tumi. Recuerdo haber hablado con un imbécil muy rico con el que me encontré en un hotel en Las Vegas. En ese momento había salido la historia y él me preguntó, ¿por qué harías esto? Y yo le respondí, porque vos no lo haces. Aseguró. Fin